Abortar misión, ¿los vieron? Nos descubrieron a ellos, pero a nosotros no nos han visto. Es momento para descubrir al corrupto de Heriberto Roca. Aquí ya se te va a acabar el teatrito, presidente corrupto. Vamos a correr. ¡El objetivo es Vicente Acero! ¡Viva Huerta! Señora Acero, cuarta temporada, semana de estreno. Este jueves, 6.30 de la tarde, por Unicable.